¿Por qué el amor se acaba con el paso de los años? No es que se acaba, el amor madura, el amor toma distintas formas. O sea, por un lado, el deseo crece de la incertidumbre, crece de la variedad, crece de la novedad, crece de conocer a una persona, de descubrirla, la incertidumbre, si voy a poder conquistar cómo va a ser en la cama, cómo va a ser besando, cómo va a ser abrazando. Ahí crece el deseo, porque es lo nuevo, es la variedad. El amor, por otro lado, no crece de la incertidumbre, crece de la estabilidad, crece de la confianza, crece de conocer a la otra persona, crece de la proyección juntos. Bueno, como ven, son opuestos. Entonces, claro, cuanto más cómodo estoy, más confortable estoy, más cómodo estoy, claro, uno tiende a perder el deseo. Pero no necesariamente el deseo se muere, el deseo se eclipsa. Y el deseo es algo que se puede trabajar en pareja y redescubrir, reinventar con distintas cosas. Y bueno, acá va en la compatibilidad de la pareja y lo que estén dispuestos a flexibilizarnos, ¿no es cierto? Pero no todas las parejas son iguales, no todas las parejas se eclipsan del mismo modo, pero se puede redescubrir. De todos modos, les voy a decir lo siguiente. Lo que les decía, el amor, lo que tiene de lindo, es que cuando yo tengo estabilidad con una persona, yo puedo proyectarme y tener objetivos de pareja. A ver, que no los puedo tener solo, o que no los puedo tener con ninguna otra persona. Entonces, en lugar de mirar la mitad al vaso vacío, uno tiene que mirar la mitad al vaso lleno. Un ejemplo de un objetivo que solo puedo hacer en pareja es estar con una persona a la cual confío, que puedo entregarme a mi sentir, haciendo cucharita, mirando Netflix un domingo por la tarde. Bueno, eso solo lo puedo hacer con una persona que está haciendo cucharita. ¿Me entienden lo que digo? O sea, hay objetivos que solo se pueden cumplir en pareja. Entonces, esos son los objetivos a los cuales yo me tengo que focalizar, porque puedo y tengo a la persona con la cual estoy generando ese vínculo. Otra cosa importantísima es balancear el amor y el deseo. Esta no, no te la dicen todos los días. Porque son polos opuestos, el amor y el deseo. Porque lo que genera el deseo, por un lado, que es la variedad, la espontaneidad, el misterio, la aventura, esa historia que se va desenvolviendo, lo que genera el deseo, es opuesto a lo que genera el amor. El amor necesita sentirse seguro, necesita hasta una rutina, necesita tiempo, necesita confianza, necesita cimientarse. Necesita un montón de cosas, pero que matan al deseo a largo plazo. Por eso a muchas parejas se les apaga el fuego, precisamente. Porque el deseo es como un eclipse. ¿No? Es como un eclipse. ¿No? ¿Viene ahí? Ahí viene el eclipse. Bueno, la pareja necesita trabajar en el deseo. Y el deseo vuelve a aparecer. Mantener a la pareja. Las habilidades que implican. Por ejemplo, si hablo del hombre específicamente, el hombre tiene que tener empatía, tiene que entender el sentido de la mujer, tiene que entender cómo la mujer necesita expresarse y hablar muchas veces. Y simplemente tener una persona, un compañero que la escuche, no que le intente arreglar los problemas, no que le intente solucionar. No, no, mi amor, quedate tranquila. No, no llores. No, no. Llora todo lo que quieras. Expresate, liberate. Para eso estoy. Estoy para contenerte y para lo que precises. ¿Y qué te pasó? Y decime. Y estar, empatizar y estar presente. Desarrollar esas habilidades que son tan importantes para que la mujer se sienta escuchada, entendida y validada. Que son importantísimas. Otra cosa importante que tiene que hacer el hombre, la mujer necesita sentirse deseada por el resto de su vida. Es muy importante para la mujer sentirse deseada, más que nada por su pareja. Porque cuando se empieza, no se empieza a sentir deseada, porque el hombre no la romantiza correctamente. En la etapa de mantener las parejas, la mujer se empieza a cuestionar mucho. Entonces el hombre tiene que tomar la iniciativa y el liderazgo en hacer citas, en romantizarla correctamente, en hacerla sentir amada específicamente. Es muy importante. Ahora, si hablo de la mujer, por ejemplo, para mantener la relación, la mujer tiene que entender el ciclo que tiene el hombre. El hombre tiene un ciclo que es, necesita intimidad por un lado y luego necesita autonomía. Tiene un ciclo que va y viene, va y viene. Por eso el hombre a veces necesita distanciarse. Por eso a veces el hombre se satura y se apaga, o se va, o se desaparece. El hombre tiene un ciclo. Cada vez hay que entenderlo que no lo hace por indiferencia, no lo hace por desinterés, sino que lo hace porque necesita distanciarse para poder pensar, procesar la información que acaba de recibir y después volver desde el amor. Si así, él tiene sus capacidades también, porque el hombre tiene que entender por qué necesita distanciarse a veces también. Para pensar, procesar, solucionar pequeños problemas cada vez más grandes, entender cómo poder acomodarse para sentirse exitoso también en la pareja. Porque el hombre tiene que sentirse exitoso en la pareja. Otra cosa que la mujer tiene que entender también es a comunicarse desde el amor, no desde el resentimiento, no desde la confrontación. Tiene que comunicar sus necesidades emocionales desde el amor. Y eso implica no llevar conflicto innecesario hacia el hombre. Porque el hombre se satura y se termina distanciando. Le empieza a importar todo poco. Entonces, es como la profecía que se cumple, la mujer dice, no le importa. Bueno, pero también depende cómo la mujer se comunicó. Porque si la mujer se comunicó de modo agresivo, el hombre se terminó distanciando. Porque toda la pareja está relacionada. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí. O este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres. Universo femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau.